Este es un chico, es una profesión. Hoy es tu... ¡Listo! ¡Listo! No, 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 no. Toni, también, por favor. No, 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 no. Somos de la natura que estamos escuchando. Venga, pero vamos a tener que poner el micrófono de... ...el baragano, porque nos ha dejado. No, de aquí estoy aquí. Pero yo quería, antes de que empecé, quería hacer un clave también de una mujer que está aquí, que está grabando. Todos los artistas de casi todas turias se conocen por la grabación que está haciendo esta mujer aquí en la segunda fila. Pirencho, de Turruta, ven. Está haciendo un trabajo extraordinario de repudición de todo el artista castellano que podemos hacer en Cristo y el par de la gente. Así que gracias por lo largo que está con nosotros, señor. Muchas gracias, de verdad. Y sigue en esa vida. ¡Dire, Chuta, lo merece! ¡Es Avide! Pues ahora quiero que participemos todos. No solamente nos estén en el escenario, vosotros también, el que no sepa el tema que por lo menos ha probado que haga así, ¿vale? Ese tipo, venga. Nosotras haremos una segunda o la hacemos al principio con... Venga, a ver, tú. Sí, venga. Bueno, estoy... Como veis, es improvisado total, ¿eh? Espera, un segundín que vamos a poner... Pero es improvisado y era guapo. Vamos a poner un micrófono a la guitarra para que se oiga también. Ya que Vítor, el hombre, está un poco afónico, por lo menos la guitarra, lo que toques. Lo que toques. Eso, eso. Venga, a por ello. Venga, a por ello. Venga, a por ello. Es el mismo que quiero y que tanto adoró. Es el mismo que en su marido es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No quiero olvidar es nunca lo que olvidaré nunca lo que olvidaré nunca. todos oímos, eh, a vosotros. Arriba. Medellín, ¿verdad, 2021. Es el primer guía, ¿verdad? Oye, veré, a vosotros. ¡Este, amor, de la vida! ¡Vamos a ver el público! ¡Fuerte! 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 ¡Lo llevaré muy dentro de mis entradas! ¡No te olvidaré nunca, nunca, nunca! y con el alma ¡Gracias!